... ... Una agrícola Elena que se fundó allá por el año 1875 y aquí vemos precisamente a estos monitores que precisamente tienen esa escuela del salto del pastor que también quieren hacer alto de presencia en una fiesta como esta una fiesta canaria y que seguro que nos va a hacer también ahora una pequeña exhibición como vamos a poder disfrutar de la misma en estos instantes primero, antes que nada, la foto en este caso la foto para el recuerdo bueno, ahí también se nos acerca ahora la agrupación de Tenerife la agrupación folclórica Teihuaco de Tenerife que también es la segunda agrupación que en la mañana de hoy pues tenemos aquí con nosotros en esta romería romería ofrenda en este caso de gratitud a la Virgen de las María por esa... por esa rocantía, por habernos escuchado a todos en esas oraciones Brazil bajó al señor de los cielos bajó al señor de los cielos y trajo a la candelaria hay amor amor hay amor, amor No vuelvo entonces, yo no lo acabo. De cielo cayó un suspiro que en el aire se perdió, en el aire. En el aire se perdió, lo recogió una canaria, en folia lo cantó. Lo recogió una canaria, en folia lo cantó. De cielo cayó un suspiro que en el aire se perdió. Que tenga raspones, que tenga raspones, que no de veneno va a matar ratones. No desprecies lo moreno, que lo moreno es bonito. Que lo moreno es bonito. Moreno fueron los clavos, que le clavaron a Cristo. Moreno fueron los clavos, que le clavaron a Cristo. No desprecies lo moreno, que lo moreno es bonito. No desprecies lo moreno, que lo moreno es bonito. Música